Creo que él tenía todo el derecho, todo el derecho de disfrutar un poco más la vida, porque de verdad, ahorita lo estábamos diciendo, lo que sí te había dicho como chato, o sea, hay veces que nos vamos un mes, dos meses sin venir a casa, ¿no? Y él tenía la intención de hacerlo a lo mejor un tiempo antes, pero bueno, se bajó cuando se bajó, y todo el respeto del mundo, al igual que a los otros integrantes que se han ido bajando, yo creo que se merecen después de tanto trabajar, porque han trabajado todos, como se fueron saliendo uno por uno, él era el último en retirarse, fue el último en retirarse. Era el único que quedaba. Y lo respetamos a más no poder la decisión que él tomó, porque la tomó, él lo quiso así, y a nosotros solamente nos queda continuar con toda la historia, ¿no? Y te repito, somos agradecidos que nos han dado la oportunidad de estar en esta agrupación, somos agradecidos porque nos pusieron en esta agrupación que ellos hicieron y que ha marcado historia, y que a favor han salido tantas y tantas canciones, éxitos, discos, grabaciones, presentaciones, conciertos, todas estas cosas han pasado, y es gracias al trabajo de cada uno de ellos, y ahora nos toca a nosotros ponerle, digamos, la continuación a esta historia que se llama Laberinto, y te digo, son cosas que han pasado, y nos toca continuar con Elegal. Y nosotros encantados porque, bendecidos con el apoyo de, para empezar, del público, y el apoyo de todos los señores, entonces, la verdad, nosotros fascinados. Y que sí, insisto yo, a mí me sorprende gratamente, ¿no?, el hecho de que Laberinto continúa intacto con esa historia que tienen durante estos casi 36 años, no hay movimiento, y a lo mejor son muy insistentes, la gente que nos está viendo en este momento son muy insistentes, pero hemos visto en la actualidad que se sale el vocalista de una agrupación, y no es que ya no, y se divide el tema del público también. Así es, así es. ¿A ustedes no les pasó esto? No, no nos ha pasado, te digo, lo digo con todo el respeto y la humildad de siempre, nos sigue yendo igual, a lo mejor un poquito mejor al año pasado, al año antepasado, al año antepasado, yo creo que cada año nos está yendo mejor, entonces, bendito sea, no nos ha bajado el público, no nos ha bajado el público, y siempre lo he dicho, las redes sociales pueden desmentir lo que yo estoy diciendo, pero seguimos teniendo el público de toda la vida, y a lo mejor un público más joven, tal vez, porque se han unido más gente, y eso, eso lo agradecemos a más no poder que la gente siga siendo Laberinto. Aquí no se ha dividido nada, al contrario, el respeto es para todos, y el público se merece todo nuestro respeto, y es el que nos sigue teniendo vigentes. Y oigan muchachos, ¿siguen gritando India Perra? Sí, todo, todo, todo. Esa es mi preocupación. Yo traigo esa duda, dije, ¿y si seguirá diciendo India Perra o ya no? ¿Quién se la avienta a tú? Todos, todos. ¿Todos? Todos, todos. Todos tienen su grito de guerra, y ahí va. Y sabe, y sabe, a ver, sí. Todas las agrupaciones tienen su grito de batalla, y India Perra, es un clásico. No, y hay muchachas que, déjame decirte, que se alegran muchísimo. Yo soy una de ellas, yo soy una de ellas. Y eso es bueno, y eso es bueno, ¿eh? Como hay mucha gente que, ajá, Laberito. Exactamente. Son estos grititos de batalla que, exactamente, que los identifican, que los identifican mucho. ¿Cómo nacen estos, porque, digo, de repente, igual también son accidentes? Así es. Son cosas que se les ocurren, o sea, ya Chato, ahora que está cantando, campa, este, Borre, al cantar, obviamente, le tienen que poner sus ambientes, ¿no? Sí, sí, sí. Por decir, Borre ya tiene uno más, es el que tiene más tiempo con la agrupación Laberinto, y ya la gente le dice que haga sus ambientes, sus gritos, ¿no? ¿Cuál es su grito? Y aquí te quiero ver, mi hija de Marias, Marias. Y el tuyo, ¿cuál es? Yo la corrí. Zúmbale pa' su casa, mamá. En la canción que me tocó cantar, que me tocó grabar, yo soy reciente acá, yo apenas tengo tres meses aquí.